¡Mónica! Sufro mucho al saber que no te has vuelto Y al mirar a qué retrato No te has vuelto En tu rostro yo comprendo La maldad de tu querer Alcedor en tu vida No te has vuelto A por eso no van a perder Pacio y pico Tu querer Por eso te digo Sabré olvidar mujer Y yo lo Sabré olvidar Sabré olvidar mujer Sabré olvidar Si tú quieres verlo Pero te habrá Dejar No te has vuelto No te has vuelto No te has vuelto Solo así Sabré olvidar mujer Y yo lo Sabré olvidar Sabré olvidar, mujer, y yo Sabré olvidar Sabré olvidar, ok Sabré olvidar, mujer, y yo Sabré olvidar No te puedo perdonar Sabré olvidar, mujer, y yo Sabré olvidar Tú fuiste mala conmigo Sabré olvidar, mujer, ya te olvidé Sabré olvidar Conviértete, arrepéntate Sabré olvidar, mujer, y yo Sabré olvidar Tú te manda conmigo Por eso te digo A los colombones Aunque pudiérame amarte No puedo más Pero sigue, sigue, sigue con tu camino No puedo más En tu rostro yo confronto No puedo más La mala de tu querer Ya tuve No puedo más Falta el mar en tu ciudad No puedo más Te di labios que te vaya bien, mujer No puedo más No puedo más, no puedo más No puedo más Vaya Que te vaya bonito Que te vaya bonito Los hermanos colombianos Confisa Chau, Chau, chau Chau, chau Dale, cabrón Dale, cabrón Seguiré, seguiré, oye Seguiré, seguiré mi camino Seguiré, seguiré, seguiré mi camino Cantando y bailando, por mi Seguiré, 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 seguiré mi camino Parac carve, oye Seguiré mi camino No quieras